Y a propósito del mandatario, en su primer día de labores, llegó pasadas las 9.50 al Palacio Nacional. Tenemos desde ya nuestra compañera Noemí de la Cruz. Noemí, buenos días. Gracias, buenos días. Así es, a las 9.50 minutos de la mañana de este viernes, llegó el presidente Danilo Medina a su primer día de trabajo aquí en el Palacio Nacional. Tras su llegada, inmediatamente entró a su despacho sin decir ningún tipo de palabra. También, desde temprano, se estuvieron presentes el nuevo ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, con quien tratamos de hacer contacto, pero simplemente se limitó a decir que cumplirán con el mandato impuesto por el presidente Danilo Medina. También empezó ya a ocupar su oficina el ministro administrativo, Gustavo Montalvo, y otras personalidades también estuvieron desde temprano aquí en el Palacio. También se observó un movimiento muy activo del personal. Entraban y salían desde una oficina a otra. Aún la primera dama no ha llegado, así que estamos pendientes ante cualquier eventualidad que se presente en este día. Así que de mi parte es todo. Retorno con ustedes a los estudios.